El abogado sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor, que fue admitida por el tribunal de conciencia y los gemelos declararon al final del juicio que hubieran vuelto a hacerlo mil veces por los mismos motivos. Fueron ellos quienes vislumbraron el recurso de la defensa desde que se rindieron ante su iglesia pocos minutos después del crimen. Irrumpieron jadeando en la casa cural, perseguidos de cerca por un grupo de árabes enardecidos y pusieron los cuchillos con el acero limpio en la mesa del padre amador. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los brazos empapados y la cara embadurnada de sudor y de sangre todavía viva, pero el párroco recordaba la rendición como un acto de una gran dignidad. Lo matamos a conciencia, dijo Pedro Vicario, pero somos inocentes. Tal vez ante Dios, dijo el padre amador. Ante Dios y ante los hombres, dijo Pablo Vicario, fue un asunto de honor. Más aún, en la reconstrucción de los hechos fingieron un encarnizamiento mucho más inclemente que el de la realidad, hasta el extremo de que fue necesario reparar con fondos públicos la puerta principal de la casa de Plácida Linero, que quedó desportillada a punta de cuchillo. En el panóptico de Riohacha, donde estuvieron tres años en espera del juicio porque no tenían con qué pagar la fianza para la libertad condicional, los reclusos más antiguos los recordaban por su buen carácter y su espíritu social, pero nunca advirtieron en ellos ningún indicio de arrepentimiento. Sin embargo, la realidad parecía ser que los hermanos Vicario no hicieron nada de lo que convenía para matar a Santiago Nazar, de inmediato y sin espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera matarlo, y no lo consiguieron. Según me dijeron años después, habían empezado por buscarlo en la casa de María Alejandrina Cervantes, donde estuvieron con él hasta las dos. Este dato, como muchos otros, no fue registrado en el sumario. En realidad, Santiago Nazar ya no estaba ahí a la hora en que los gemelos dicen que fueron a buscarlo, pues habíamos salido a hacer una ronda de serenatas, pero en todo caso no era cierto que hubieran ido. Jamás habrían vuelto a salir de aquí, me dijo María Alejandrina Cervantes, y conociéndola tan bien, nunca lo puse en duda. En cambio, los fueron a esperar en la casa de Clotilde Armenta, por donde sabían que iba a pasar medio mundo menos Santiago Nazar. Era el único lugar abierto, declararon al instructor. Tarde o temprano tenía que salir por ahí, me dijeron a mí, después de que fueron absueltos. Sin embargo, cualquiera sabía que la puerta principal de la casa de Plácida Linero permanecía trancada por dentro, inclusive durante el día, y que Santiago Nazar llevaba siempre consigo las llaves de la entrada posterior. Por allí entró de regreso a su casa, en efecto, cuando hacía más de una hora que los gemelos vicarios lo esperaban por el otro lado, y si después salió por la puerta de la plaza cuando iba a recibir al obispo, fue por una razón tan imprevista que el mismo instructor del sumario no acabó de entenderla. Nunca hubo una muerte más anunciada. Después de que la hermana les reveló el nombre, los gemelos vicario pasaron por el depósito de la pocilga, donde guardaban los útiles de sacrificio, y escogieron los dos cuchillos mejores. Uno de descuartizar, de diez pulgadas de largo por dos y media de ancho, y otro de limpiar, de siete pulgadas de largo por una y media de ancho. Los envolvieron en un trapo, y se fueron a afilarlos en el mercado de carnes, donde apenas empezaban a abrir algunos expendios. Los primeros clientes eran escasos, pero veintidós personas declararon haber oído cuánto dijeron, y todas coincidían en la impresión de que lo habían dicho con el único propósito de que los oyeran. Faustino Santos, un carnicero amigo, los vio entrar a las tres y veinte cuando acababa de abrir su mesa de vísceras, y no entendió por qué llegaban el lunes y tan temprano, y todavía con los vestidos de paño oscuro de la boda. Estaba acostumbrado a verlos los viernes, pero un poco más tarde, y con los delantales de cuero que se ponían para la matanza. Pensé que estaban tan borrachos, me dijo Faustino Santos, que no sólo se habían equivocado de hora, sino también de fecha. Les recordó que era lunes. —¿Quién no lo sabe, pendejo? —le contestó de buen modo Pablo Vicario. —Sólo venimos a afilar los cuchillos. Los afilaron en la piedra giratoria, y como lo hacían siempre, Pedro sosteniendo los dos cuchillos y alternándolos en la piedra, y Pablo dándole vuelta a la manivela. Al mismo tiempo hablaban del esplendor de la boda con los otros carniceros. Algunos se quejaron de no haber recibido su ración de pastel, a pesar de ser compañeros de oficio, y ellos les prometieron que las harían mandar más tarde. Al final hicieron cantar los cuchillos en la piedra, y Pablo puso el suyo junto a la lámpara para que destellara el acero. —Vamos a matar a Santiago Nazar —dijo. Tenían tan bien fundada su reputación de gente buena que nadie les hizo caso. —Pensamos que eran vainas de borrachos —declararon varios carniceros, lo mismo que Victoria Guzmán y tantos otros que los vieron después. Yo había de preguntarles alguna vez a los carniceros si el oficio de matarife no revelaba un alma predispuesta para matar a un ser humano. Protestaron. Cuando uno sacrifica una res, no se atreve a mirarle a los ojos. Uno de ellos me dijo que no podía comer la carne del animal que degollaba. Otro me dijo que no sería capaz de sacrificar una vaca que hubiera conocido antes, y menos si había tomado su leche. Les recordé que los hermanos Vicario sacrificaban los mismos cerdos que criaban, y les eran tan familiares que los distinguían por sus nombres. —Es cierto —me replicó uno—, pero fíjese que no les ponían nombres de gente, sino de flores. Faustino Santos fue el único que percibió una lumbre de verdad en la amenaza de Pablo Vicario, y le preguntó en broma por qué tenían que matar a Santiago Nazar habiendo tantos ricos que merecían morir primero. —Santiago Nazar sabe por qué —le contestó Pedro Vicario. Faustino Santos me contó que se había quedado con la duda, y se la comunicó a un agente de la policía que pasó poco más tarde a comprar una libra de hígado para el desayuno del alcalde. El agente, de acuerdo con el sumario, se llamaba Leandro Pornoi, y murió el año siguiente por una cornada de toro en la yugular durante las fiestas patronales. De modo que nunca pude hablar con él, pero Clotilde Armenta me confirmó que fue la primera persona que estuvo en su tienda cuando ya los gemelos Vicario se habían sentado a esperar. Clotilde Armenta acababa de reemplazar a su marido en el mostrador. Era el sistema habitual. La tienda vendía leche al amanecer y víveres durante el día, y se transformaba en cantina desde las seis de la tarde. Clotilde Armenta la abría a las tres y media de la madrugada. Su marido, el buen don Rogelio de la Flor, se hacía cargo de la cantina hasta la hora de cerrar. Pero aquella noche hubo tantos clientes descarriados de la boda que se acostó pasada a las tres sin haber cerrado y ya Clotilde Armenta estaba levantada más temprano que de costumbre porque quería terminar antes de que llegara al obispo. Los hermanos Vicario entraron a las cuatro y diez. A esa hora solo se vendían cosas de comer, pero Clotilde Armenta les vendió una botella de aguardiente de caña, no solo por el aprecio que les tenía, sino también porque estaba muy agradecida por la porción de pastel de boda que le habían mandado. Se bebieron la botella entera con dos largas tragantadas, pero siguieron impávidos. Estaban pasmados, me dijo Clotilde Armenta, y ya no podían levantar presión ni con petróleo de lámpara. Luego se quitaron las chaquetas de paño, las colgaron con mucho cuidado en el espaldar de las sillas y pidieron otra botella. Tenían la camisa sucia de sudor seco y una barba del día anterior que les daba un aspecto montuno. La segunda botella se la tomaron más despacio, sentados, mirando con insistencia hacia la casa de Plácida Linero, en la acera de enfrente, cuyas ventanas estaban apagadas. Las más grandes del balcón era la del dormitorio de Santiago Nazar. Pedro Vicario le preguntó a Clotilde Armenta si había visto luz en esa ventana, y ella le contestó que no, pero le pareció un interés extraño. ¿Le pasó algo? Preguntó. Nada, le contestó Pedro Vicario. No más que lo andamos buscando para matarlo. Fue una respuesta tan espontánea que ella no pudo creer que fuera cierta. Pero se fijó en que los gemelos llevaban dos cuchillos de matarife envueltos en trapos de cocina. ¿Y se puede saber por qué quieren matarlo tan temprano? Preguntó. Él sabe por qué, contestó Pedro Vicario. Clotilde Armenta los examinó en serio. Los conocía tan bien que podía distinguirlos, sobre todo después de que Pedro Vicario regresó del cuartel. Parecían dos niños, me dijo. Y esa reflexión la asustó, pues siempre había pensado que solo los niños son capaces de todo. Así que acabó de preparar los tratos de la leche y se fue a despertar a su marido para contarle lo que estaba pasando en la tienda. Don Rogelio de la Flor la escuchó medio dormido. No seas pendeja, le dijo. Esos no matan a nadie, y menos a un rico. Cuando Clotilde Armenta volvió a la tienda, los gemelos estaban conversando con el agente Leandro Pornoi, que iba por la leche del alcalde. No oyó lo que hablaron, pero supuso que algo le habían dicho de sus propósitos, por la forma en que observó los cuchillos al salir. El coronel Lázaro Aponte se había levantado un poco antes de las cuatro. Acababa de afeitarse cuando el agente Leandro Pornoi le reveló las intenciones de los hermanos Vicario. Había resuelto tantos pleitos de amigos la noche anterior que no se dio ninguna prisa por uno más. Se vistió con calma, se hizo varias veces hasta que le quedó perfecto el corbatín de mariposa, y se colgó en el cuello el escapulario de la congregación de María para recibir al obispo. Mientras desayunaba con un guiso de hígado cubierto de anillos de cebolla, su esposa le contó muy excitada que Bayardo San Román había devuelto a Ángela Vicario, pero él no lo tomó con igual dramatismo. —¡Dios mío! —se burló. —¿Qué va a pensar el obispo? Sin embargo, antes de terminar el desayuno, recordó lo que acababa de decirle la ordenanza, juntó las dos noticias y descubrió de inmediato que cazaban exactas como dos piezas de un acertijo. Entonces fue a la plaza por la calle del Puerto Nuevo, cuyas casas empezaban a revivir por la llegada del obispo. —Recuerdo con seguridad que eran casi las cinco y empezaba a llover —me dijo el coronel Lázaro Aponte. En el trayecto, tres personas lo detuvieron para contarle en secreto que los hermanos Vicario estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo, pero solo uno supo decirle dónde. Los encontró en la tienda de Clotilde Armenta. —Cuando los vi, pensé que eran puras bravuconadas —me dijo con su lógica personal. —Porque no estaban tan borrachos como yo creía. Ni siquiera los interrogó sobre sus intenciones, sino que les quitó los cuchillos y los mandó a dormir. Los trataba con la misma complacencia de sí mismo con que había sorteado la alarma de la esposa. —Imagínense —les dijo—, ¿qué va a decir el obispo si los encuentra en este estado? —Ellos se fueron. Clotilde Armenta sufrió una desilusión más con la ligereza del alcalde, pues pensaba que debía arrestar a los gemelos hasta esclarecer la verdad. El coronel Aponte le mostró los cuchillos como un argumento final. —Ya no tienen con qué matar a nadie —dijo. —No es por eso —dijo Clotilde Armenta—, es para librar a esos pobres muchachos del horrible compromiso que les ha caído encima. Pues ella lo había intuido. Tenía la certidumbre de que los hermanos Vicario no estaban tan ansiosos por cumplir la sentencia como por encontrar a alguien que les hiciera el favor de impedírselo. Pero el coronel Aponte estaba en paz con su alma. —No se detiene a nadie por sospechas —dijo—. Ahora es cuestión de prevenir a Santiago Nazar y feliz año nuevo. Clotilde Armenta recordaría siempre que el talante rechoncho del coronel Aponte le causaba una cierta desdicha y, en cambio, yo lo evocaba como un hombre feliz, aunque un poco trastornado por la práctica solitaria del espiritismo aprendido por Correo. Su comportamiento de aquel lunes fue la prueba terminante de su frivolidad. La verdad es que no volvió a acordarse de Santiago Nazar hasta que lo vio en el puerto y entonces se felicitó por haber tomado la decisión justa. Los hermanos Vicario les habían contado sus propósitos a más de doce personas que fueron a comprar leche y éstas los habían divulgado por todas partes antes de las seis. A Clotilde Armenta le parecía imposible que no se supiera en la casa de enfrente. Pensaba que Santiago Nazar no estaba allí, pues no había visto encenderse la luz del dormitorio y a todo el que pudo le pidió prevenirlo donde lo vieran. Se lo mandó a decir, inclusive, al padre Amador, con la novicia de servicio que fue a comprar la leche para las monjas. Después de las cuatro, cuando vio luces en la cocina de la casa de Plácida Linero, le mandó el último recado urgente a Victoria Guzmán con la pordiosera que iba todos los días a pedir un poco de leche por caridad. Cuando bramó el buque del obispo, casi todo el mundo estaba despierto para recibirlo y éramos muy pocos quienes no sabíamos que los gemelos Vicario estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo y se conocía además el motivo con sus pormenores completos. Clotilde Armenta no había acabado de vender la leche cuando volvieron los hermanos Vicario con otros dos cuchillos envueltos en periódicos. Uno era de descuartizar, con una hoja oxidada y dura de 12 pulgadas de largo por 3 de ancho que había sido fabricado por Pedro Vicario con el metal de una cegueta en una época en que no venían cuchillos alemanes por causa de la guerra. El otro era más corto, pero ancho y curvo. El juez instructor lo dibujó en el sumario tal vez porque no lo pudo describir y se arriesgó apenas a indicar que parecía un alfanje en miniatura. Fue con estos cuchillos que se cometió el crimen y ambos eran rudimentarios y muy usados. Faustino Santos no pudo entender lo que había pasado. Vinieron a afinar otra vez los cuchillos, me dijo, y volvieron a gritar para que los oyeran que iban a sacarle las tripas a Santiago Nazar así que yo creí que estaban mamando gallo sobre todo porque no me fijé en los cuchillos y pensé que eran los mismos. Esta vez, sin embargo, Clotilde Armenta notó desde que los vio entrar que no llevaban la misma determinación de antes. En realidad, habían tenido la primera discrepancia. No solo eran mucho más distintos por dentro de lo que parecían por fuera, sino que en emergencias difíciles tenían carácteres contrarios. Sus amigos lo habíamos advertido desde la escuela primaria. Pablo Vicario era seis minutos mayor que el hermano y fue más imaginativo y resuelto hasta la adolescencia. Pedro Vicario me pareció siempre más sentimental y por lo mismo, más autoritario. Se presentaron juntos para el servicio militar a los 20 años y Pablo Vicario fue eximido para que se quedara al frente de la familia. Pedro Vicario cumplió el servicio durante 11 meses en patrullas de orden público. El régimen de tropa, agravado por el miedo de la muerte, le maduró la vocación de mandar y la costumbre de decidir por su hermano. Regresó con una blenorragia de sargento que resistió a los métodos más brutales de la medicina militar y a las inyecciones de arsénico y las purgaciones de permanganato del doctor Dionisio Iguarán. Solo en la cárcel lograron sanarlo. Sus amigos estábamos de acuerdo en que Pablo Vicario desarrolló de pronto una dependencia rara de hermano menor cuando Pedro Vicario regresó con un alma cuartelaria y con la novedad de levantarse la camisa para mostrarle a quien quisiera verla una cicatriz de bala de sedal en el costado izquierdo. Llegó a sentir, inclusive, una especie de fervor ante la blenorragia de hombre grande que su hermano exhibía como una condecoración de guerra. Pedro Vicario, según declaración propia, fue el que tomó la decisión de matar a Santiago Nazar y al principio su hermano no hizo más que seguirlo. Pero también fue él quien pareció dar por cumplido el compromiso cuando los desarmó el alcalde y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Ninguno de los dos mencionó este desacuerdo en sus declaraciones separadas ante el instructor. Pero Pablo Vicario me confirmó varias veces que no le fue fácil convencer al hermano de la resolución final. Tal vez no fuera en realidad sino una ráfaga de pánico pero el hecho es que Pablo Vicario entró solo en la pocilga a buscar los otros dos cuchillos mientras el hermano agonizaba gota a gota tratando de orinar bajo los tamarindos. Mi hermano no supo nunca lo que es eso me dijo Pedro Vicario en nuestra única entrevista. Era como orinar vidrio molido. Pablo Vicario lo encontró todavía abrazado del árbol cuando volvió con los cuchillos. Estaba sudando frío del dolor me dijo y trató de decir que me fuera yo solo porque él no estaba en condiciones de matar a nadie. Se sentó en uno de los mesones de carpintero que habían puesto bajo los árboles para el almuerzo de la boda y se bajó los pantalones hasta las rodillas. Estuvo como media hora cambiándose la gasa con que llevaban vuelta la pinga me dijo Pablo Vicario. En realidad no se demoró más de diez minutos pero fue algo tan difícil y tan enigmático para Pablo Vicario que lo interpretó como una nueva artimaña del hermano para perder el tiempo hasta el amanecer. De modo que le puso el cuchillo en la mano y se lo llevó casi por la fuerza a buscar la honra perdida de la hermana. Esto no tiene remedio le dijo es como si ya nos hubiera sucedido. salieron por el portón de la porqueriza con los cuchillos sin envolver perseguidos por el alboroto de los perros en los patios. Empezaba a aclarar no estaba lloviendo recordaba Pablo Vicario al contrario recordaba Pedro había viento de mar y todavía las estrellas se podían contar con el dedo. La noticia estaba entonces tan bien repartida que Hortensia Baute abrió la puerta justo cuando ellos pasaban frente a su casa y fue la primera que lloró por Santiago Nazar. Pensé que ya lo habían matado me dijo porque vi los cuchillos con la luz del poste y me pareció que iban chorreando sangre. Una de las pocas casas que estaban abiertas en esa calle extraviada era la de Prudencia Cotes la novia de Pablo Vicario. Siempre que los gemelos pasaban por ahí a esa hora y en especial los viernes cuando iban para el mercado entraban a tomar el primer café. Empujaron la puerta del patio acosados por los perros que los reconocieron en la penumbra del alba y saludaron a la madre de Prudencia Cotes en la cocina. Aún no estaba el café. Lo dejamos para después dijo Pablo Vicario ahora vamos deprisa. Me lo imagino hijos dijo ella. El honor no espera. Pero de todos modos esperaron y entonces fue Pedro Vicario quien pensó que el hermano estaba perdiendo el tiempo a propósito. Mientras tomaban el café Prudencia Cotes salió a la cocina en plena adolescencia con un rollo de periódicos viejos para animar la lumbre de la hornilla. Yo sabía en qué andaban me dijo y no sólo estaba de acuerdo sino que nunca me hubiera casado con él si no cumplía como hombre. Antes de abandonar la cocina Pablo Vicario le quitó dos secciones de periódicos y le dio una al hermano para envolver los cuchillos. Prudencia Cotes se quedó esperando en la cocina hasta que los vio salir por la puerta del patio y siguió esperando durante tres años sin un instante de desaliento hasta que Pablo Vicario salió de la cárcel y fue su esposo de toda la vida. Cuídense mucho les dijo. De modo que a Clotilde Armenta no le faltaba razón cuando le pareció que los gemelos no estaban tan resueltos como antes y le sirvió una botella de gordolobo de vaporino con la esperanza de rematarlos. Ese día me di cuenta me dijo de los solas que estamos las mujeres en el mundo. Pedro Vicario le pidió prestado los utensilios de afeitar de su marido y ella le llevó la brocha el jabón el espejo de colgar y la máquina con la cuchilla nueva pero él se afeitó con el cuchillo de destazar. Clotilde Armenta pensaba que eso fue el colmo del machismo. Parecía un matón de cine me dijo. Sin embargo él me explicó después y era cierto que en el cuartel había aprendido a afeitarse con navaja barbera y nunca más lo pudo hacer de otro modo. Su hermano por su parte se afeitó del modo más humilde con la máquina prestada de don Rogelio de la Flor. Por último se bebieron la botella en silencio muy despacio contemplando con el aire lelo de los amanecidos la ventana apagada en la casa de enfrente mientras pasaban clientes fingidos comprando leche sin necesidad y preguntando por cosas de comer que no existían con la intención de ver si era cierto que estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. Los hermanos Vicario no verían encenderse esa ventana. Santiago Nazar entró en su casa a las 4 y 20 pero no tuvo que encender ninguna luz para llegar al dormitorio porque el foco de la escalera permanecía encendido durante la noche. Se tiró sobre la cama en la oscuridad y con la ropa puesta pues solo le quedaba una hora para dormir y así lo encontró Victoria Guzmán cuando subió a despertarlo para que recibiera al obispo. Habíamos estado juntos en la casa de María Alejandrina Cervantes hasta pasadas las 3 cuando ella misma despachó a los músicos y apagó las luces del patio de baile para que sus mulatas de placer se acostaran solas a descansar. Hacía 3 días con sus noches que trabajaban sin reposo primero atendiendo en secreto a los invitados de honor y después destrampadas a puertas abiertas con los que nos quedamos incompletos con la parranda de la boda. María Alejandrina Cervantes de quien decíamos que solo había de dormir una vez para morir fue la mujer más elegante y la más tierna que conocí jamás y la más servicial en la cama pero también la más severa había nacido y crecido aquí y aquí vivía en una casa de puertas abiertas con varios cuartos de alquiler y un enorme patio de baile con calabozos de luz comprados en los bazares chinos de Paramaribo fue ella quien arrasó con la virginidad de mi generación nos enseñó mucho más de lo que debíamos aprender pero nos enseñó sobre todo que en ningún lugar de la vida es más triste que una cama vacía Santiago Nazar perdió el sentido desde que la vio por primera vez yo lo previne al con que se atreve con garza guerrera peligro se espera pero él no me oyó aturdido por los silbos quiméricos de María Alejandrina Cervantes ella fue su pasión desquiciada su maestra de lágrimas a los 15 años hasta que Ibrahim Nazar se lo quitó de la cama a correazos y lo encerró más de un año en el divino rostro desde entonces siguieron vinculados por un afecto serio pero sin el desorden del amor y ella le tenía tanto respeto que no volvió a acostarse con nadie si él estaba presente en aquellas últimas vacaciones nos despachaba temprano con el pretexto inverosímil de que estaba cansada pero dejaba la puerta sin tranca y una luz encendida en el corredor para que yo volviera a entrar en secreto Santiago Nazar tenía un talento casi mágico para los disfraces y su diversión predilecta era trastocar la identidad de las mulatas saqueaba los roperos de unas para disfrazar a las otras de modo que todas terminaban por sentirse distintas de sí mismas e iguales a las que no eran en cierta ocasión una de ellas se vio repetida en otra con tal acierto que sufrió una crisis de llanto sentí que me había salido del espejo dijo pero aquella noche María Alejandrina Cervantes no permitió que Santiago Nazar se complaciera por última vez en sus artificios de transformista y lo hizo con pretextos tan frívolos que el mal sabor de ese recuerdo le cambió la vida así que nos llevamos a los músicos a una ronda de serenatas y seguimos la fiesta por nuestra cuenta mientras los gemelos vicario esperaban a Santiago Nazar para matarlo fue a él a quien se le ocurrió casi a las cuatro que subiéramos a la colina del viudo de Giuse para cantarles a los recién casados no solo les cantamos por las ventanas sino que tiramos cohetes y reventamos petardos en los jardines pero no percibimos ni una señal de vida dentro de la quinta no se nos ocurrió que no hubiera nadie sobre todo porque el automóvil nuevo estaba en la puerta todavía con la capota plegada y con las cintas de raso y los macizos de azares de parafina que les habían colgado en la fiesta mi hermano Luis Enrique que entonces tocaba la guitarra como un profesional improvisó en honor de los recién casados una canción de equívocos matrimoniales hasta entonces no había llovido al contrario la luna estaba en el centro del cielo y el aire era diáfano y en el fondo del precipicio se veía el reguero de luz de los fuegos fatuos en el cementerio del otro lado se divisaban los sembrados de plátanos azules bajo la luna las ciénagas tristes y la línea fosforescente del caribe en el horizonte Santiago Nazar señaló una lumbre intermitente en el mar y nos dijo que era el ánima en pena de un barco negrero que se había hundido con un cargamento de esclavos del Senegal frente a la boca grande de Cartagena de Indias no era posible pensar que tuviera algún malestar de la conciencia aunque entonces no sabía que la efímera vida matrimonial de Ángela Vicario había terminado dos horas antes Bayardo San Román la había llevado a pie a casa de sus padres para que el ruido del motor no delatara su desgracia antes de tiempo y estaba otra vez solo y con las luces apagadas en la quinta feliz del viudo de Giuse cuando bajamos la colina mi hermano nos invitó a desayunar con pescado frito en las fondas del mercado pero Santiago Nazar se opuso porque quería dormir una hora hasta que llegara al obispo se fue con Cristo Bedoya por la orilla del río bordeando los tambos de pobres que empezaban a encenderse en el puerto antiguo y antes de doblar la esquina nos hizo una señal de adiós con la mano fue la última vez que lo vimos Cristo Bedoya con quien estaba de acuerdo para encontrarse más tarde en el puerto lo despidió en la entrada posterior de su casa los perros le ladraban por costumbre cuando los sentían entrar pero él los apaciguaba en la penumbra con el campanilleo de las llaves Victoria Guzmán estaba vigilando la cafetera en el fogón cuando él pasó por la cocina hacia el interior de la casa Blanco lo llamó ya va a estar el café Santiago Nazar le dijo que lo tomaría más tarde y le pidió decirle a Divina Flor que lo despertara a las cinco y media y que le llevara una muda de ropa limpia igual a la que llevaba puesta un instante después de que él subió a acostarse Victoria Guzmán recibió el recado de Clotilde Armenta con la pordiosera de la leche a las cinco y media cumplió la orden de despertarlo pero no mandó a Divina Flor sino que subió ella misma al dormitorio con el vestido de lino pues no perdió ninguna ocasión de preservar a la hija contra las garras del bollardo María Alejandrina Cervantes había dejado sin tranca la puerta de la casa me despedí de mi hermano atravesé el corredor donde dormían los gatos de las mulatas amontonados entre los tulipanes y empujé sin tocar la puerta del dormitorio las luces estaban apagadas pero tan pronto como entré percibí el olor de mujer tibia y vi los ojos de leoparda insomne en la oscuridad y después no volví a saber de mí mismo hasta que empezaron a sonar las campanas de paso para nuestra casa mi hermano entró a comprar cigarrillos en la tienda de Clotilde Armenta había bebido tanto que sus recuerdos de aquel encuentro fueron siempre muy confusos pero no olvidó nunca el trago mortal que le ofreció Pedro Vicario era candela pura me dijo Pablo Vicario que había empezado a dormirse despertó sobresaltado cuando lo sintió entrar y le mostró el cuchillo vamos a matar a Santiago Nazar le dijo mi hermano no lo recordaba pero aunque lo recordara no lo hubiera creído me ha dicho muchas veces ¿a quién carajo se le podía ocurrir que los gemelos iban a matar a nadie y menos con un cuchillo de puercos? luego le preguntaron ¿dónde estaba Santiago Nazar? pues los habían visto juntos a las dos y mi hermano no recordó tampoco su propia respuesta pero Clotilde Armenta y los hermanos Vicario se sorprendieron tanto al oírla que la dejaron establecida en el sumario con declaraciones separadas según ellos mi hermano dijo Santiago Nazar está muerto después impartió una bendición episcopal tropezó en el pretil de la puerta y salió dando tumbos en medio de la plaza se cruzó con el padre Amador iba para el puerto con sus ropas de oficiar seguido por un acólito que tocaba la campanilla y varios ayudantes con el altar para la misa campal del obispo al verlos pasar los hermanos Vicario se santiguaron Clotilde Armenta me contó que habían perdido las últimas esperanzas cuando el párroco pasó de largo frente a su casa pensé que no había recibido mi recado dijo sin embargo el padre Amador me confesó muchos años después retirado del mundo en la tenebrosa casa de salud de Calafel que en efecto había recibido el mensaje de Clotilde Armenta y otros más perentorios mientras se preparaba para ir al puerto la verdad es que no supe qué hacer me dijo lo primero que pensé fue que no era un asunto mío sino de la autoridad civil pero después resolví decirle algo de pasada a Plácida Linero sin embargo cuando atravesó la plaza lo había olvidado por completo usted tiene que entenderlo me dijo aquel día desgraciado llegaba el obispo en el momento del crimen se sintió tan desesperado y tan indigno de sí mismo que no se le ocurrió nada más que ordenar que tocaran a fuego mi hermano Luis Enrique entró en la casa por la puerta de la cocina que mi madre dejaba sin cerrojo para que mi padre no nos sintiera entrar fue al baño antes de acostarse pero se durmió sentado en el retrete y cuando mi hermano Jaime se levantó para ir a la escuela lo encontró tirado boca abajo en las baldosas y cantando dormido mi hermana la monja que no iría a esperar al obispo porque tenía una cruda de 40 grados no consiguió despertarlo estaba andando a las 5 cuando fui al baño me dijo más tarde cuando mi hermana Margot entró a bañarse para ir al puerto logró llevarlo a duras penas al dormitorio desde el otro lado del sueño oyó sin despertar los primeros bramidos del buque del obispo después se durmió a fondo rendido por la parranda hasta que mi hermana la monja entró en el dormitorio tratando de ponerse el hábito a la carrera y lo despertó con su grito de loca mataron a Santiago Nazar con su grito de loca